Bueno, tenemos los cuatro ases. Este es uno de los juegos clásicos de la magia. Se utilizan cuatro ases. Vamos a ponerlo acá abajo, el de trébol y unas cartas indiferentes, el de rombos. Ahí está. Dicen que existen miles y miles de versiones, simplemente, de los cuatro ases. Voy a haceros una de ellas. Ahí está. Atención. El primero as que es el as de trébol. Lo mezclamos. Está mezclado, se da un pase mágico y el as de trébol se va. El as de trébol desaparece. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres y cuatro. El segundo as, este va a desaparecer de forma distinta. Esta es la brújula. Es el as de rombos. Se gira la brújula y el as de rombos también desaparece. Se va. Ha desaparecido. ¿De acuerdo? No está, no está, no está, no está. Se fue. El siguiente, el de picas. Este vamos a utilizar un simple y sencillo pincel. ¿De acuerdo? No está, no está, no está. Y el último, el as de corazones. Uno, dos, tres. El as de corazones. Este simplemente se frota y también se va. Después. No está, no está. Desaparecieron. Alguien se preguntará, ¿y dónde están los ases? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la baraja, vamos a mezclar y vamos a hacer un reparto de una jugada de póker. Por ejemplo, para cinco jugadores. Y ahora me gustaría que tú mismo señales un montón el que tú quieras. ¿Ese? ¿Este? Muy bien. O sea, ¿este no? ¿Quieres cambiar? No. ¿Este tampoco? ¿Quieres cambiar? ¿Puedes cambiar? No, no, no. Yo tampoco. Los ases que han desaparecido. Un as, dos ases, dos ases. Y los cuartos. Y los cuartos.